Digamos que andas en la calle en los Estados Unidos, no sabes inglés, y encuentras este rótulo. Dice, Stay Off Speaker Phone. ¿Qué significa Stay Off Speaker Phone? ¿Y cómo vas a traducir eso si no sabes inglés? Hay dos apps que yo uso casi todos los días. El primero se llama Word Reference. Es un diccionario muy completo, del español al inglés, inglés al español, tiene muchas definiciones diferentes, y también tiene oraciones como ejemplos. Y también se usa no solamente para palabras singulares, pero también para frases como Stay Off. También funciona. Pero es un diccionario, entonces no funciona muy bien para oraciones completas. Para algo así, uso un app que acepta oraciones largas. Yo uso Google Translate. Lo único con Google Translate es hay que tener cuidado, porque a veces no funciona 100%, y no dice correctamente lo que significa la frase. Pero, por lo menos, puedes entender lo que está intentando decir. Entonces, para andar en la calle, recomiendo la combinación de esos dos apps. Si es solo una palabra o tal vez un verbo frasal, uso Word Reference. Pero si es una oración larga, lo pongo en Google Translate. Y si hay algo que no me parece correcto, busco esa palabra específicamente en Word Reference. Espero que eso ayude la próxima vez que encuentras una palabra que no entiendes. Para El Ángel Metropolitano, yo soy El Gringo Pinto.